Chicos de GGameplays, bienvenidos a un episodio de... ¿More Company? Ah, porque estoy online. De Lethal Company. Hago la intro aquí, porque si no luego va a haber mucha gente. En fin, menos también los que queréis de llegar al directo. Vamos a jugar un poco Lethal Company y luego ya veremos qué hacemos, ¿vale chicos? Está Yohi, Rika y un amigo de Yohi que no conozco. Así que lo vamos a conocer hoy. Y nada, llego un poco tarde, pero creo que han estado jugando un poco sin mí. Porque he tardado. No me canjeis con amigos, porfa chicos, que no me voy a enterar. Yo necesitaba ya un vídeo nuevo de GG Games. Y más si es de noticias de FNAF, que eso siempre apetece. Bueno que te lo pases bien en él. Lethal Company. Pues sí, en un rato tenéis vídeo de noticias. Ahora después de esta partida, a ver si ya está publicado. ¿What? Darkrist le regaló la suscripción de regalo a Don Harlin. Muchas gracias, Darkrist. Por esa subregalada. Muchísimas gracias, tío. No va, Yohi, ¿dónde estás? Yohi. Eh, 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 eh. ¿Cómo era la canción de Mirna? Eh, 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 eh. No, ¿cómo era? Eh, 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 eh. No me acuerdo. ¿Cómo era? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Cómo era? Ahora quiero escucharlo otra vez. Samuel H456 Dice Jeje entre todos los libros de FNAF ¿Cuál es tu libro favorito? No sé Me lo he leído muy pocos Los ojos de plata supongo Nah, Intu de Pita está súper guapo Era aquí Mátalo, mátalo, pero disfárale Disfárale que es un mítico Disfárale Yoche, que es un mítico ¿Por qué hace ese ruido? Ahí estamos Lethal Company, chicos Creo que avanzó un poquito, ahora no os contarán No se me abre el menú de pausa Oigo súper flojo Hola ¿Quién eres? Rick Amore Ajá ¿Y hola? ¿Qué es? Luciano Luciano Pero si pone los manos arriba Ya, pero es que me lo tapa Bueno, a ti, a ti las orejas Pero él nada Pero como pone el Kilo Wolf Luciano Te voy a llamar Luciano Pues diría que no, pero bueno ¿No te gusta? No Pero es que mola mucho Luciano Tío Muchas gracias por los 100 bitazos Masmelo Te voy a llamar payasete Chicos, bienvenidos a una nueva partida Que no te oigo Oigo súper flojo ¿Por qué no os hagan el menú de pausa? Chicos, ¿me contáis qué habéis hecho? ¿En qué cuota estamos? ¿La primera o la segunda? No hemos hecho nada Hemos empezado de nuevo Vale, como... No os puedo subir el volumen Bueno, os voy a ir muy bajos Hasta que se desbugue el juego No, que no voy a dejar el escape Guay, que estoy más flojo No sé, está bugueado el juego Lo siento, chicos Vamos, si lo capturo así ¿Quién se queda en la... ¿Qué? Muchas gracias, Tarclis Por los 150 bitazos ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis locos hoy? Ah, ya me van los audios Os subo a todos A ver, háblame Lucía ¿Lucy? 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamo? Lucía, sí, sí Lucía, llámale a Lucía Llámale a Wolf Lucía, como... Como el nombre de Lucía Eh, Lucía Se me hace raro Pero vale Tenemos a Lucía Tenemos a Rika Y a Yohiro ¿Dónde está Yohiro? A ver, ven Lucía, es tu primer... Lucía, Lucía Ah, Lucía O Lucía Es Lucian Ah, Lucian ¿Y si te llamo Walsh? También, me sirve ¿Y eres del chat O conoces a Yohiro La vida real Y sus colegas? Toma Toma ¿Qué cagas? Conozco a Yohiro Hace muchos años ya Ah, qué guay Y es tu primera vez En Lethal Eh, excepto la anterior Que hemos muerto, sí Ostras Escucho, escucho Uy, tía, es que mucho va a aprender, ¿eh? I always come back Ya lo sé ¿Qué quiero para hablar? Muchas gracias Darkris Por unos 500 vitazos Pero Darkris ¿Cuántos llevas ya? 1300 Darkris, muchas gracias Por la donación Estoy muriendo loco Con los bits Estoy en el chat, ¿eh? Por eso me aparto Para no molestar Muchas gracias Darkris Por esos Super vitazos Las sub de antes Oye, me encanta Que Darkris Ha comentado 5 veces En el canal Y las 5 veces Que ha comentado Ha sido para donar Solo dor Que joder ¿Quién es Darkris? Como que Como que En Yohi ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? Chicos, se les oye bien A ver, habla Aquí Aquí en el monitor pone Yohi Se lo ha cambiado el monitor Con el botón de la izquierda Luego no miro, Lucía Sí, se nos oye todo bien Pero se nos oye como yo Jeje, hay un emoji Para el chat De Steam De la cara normal ¡Vete! Me estoy No mucho Jolín Lo estoy escuchando Y me estoy ligando ¿Que se vaya a Gigi? ¿Cómo que? En Yohi ¿Dónde? Déjalo como está Monitoring Yohi La puta Vale, ya lo veo Sí, sí Joder Chicos, se hace de noche Vámonos Yohi, te oigo flojillo Por aquí, Yohi ¿Qué quieres que haga yo? Si tengo el micro en la boca Tío, que me lo como ¿O qué? Ah, nunca ¿Rica nunca ha estado en el monitor? No Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vais? No saben los mapas, tío Veinte mil veces jugando al mapa este Y no se saben aún el mapa ¿Pero tú quieres entrar por la escalera esta? ¿La escalera es de pros, tío? Están subiendo Eh, eh 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 Wolf W-Wolf ¿Conoces a Midnas? Dima No Pues es un amigo de Yohi también Que se le bloqueó el micrófono Y solo sonaba Eh, eh Eh, eh Y fue, se ha hecho meme ahora ¡Yohi! ¿Qué has hecho? Se ha caído Oh my god ¿Con quién estoy jugando, tío? Es Crist No Crist Espera, ¿soy disléxico? ¿Soy disléxico? ¿Pero te gusta Doraemon? ¿Serio o te gusta Doraemon R24? Ah, es Darkist Darkist Ah Eh, eh Bueno, déjame Vale, Darkist 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 ¿Quién dice Doraemon? Tío, saqué otra B ¿Cuánto vale el motor? Ostras Está caro, eh ¿Qué planeta es este? No espera ni a su amigo, eh Y... Eh 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 Lo logró Volará por tercera vez En el tercer intento Oh, lo ha logrado Uy Eso es chatarra Bueno, ya sé lo que es la chatarra Bueno, vamos No está bien Nash No Cambia el título, Darkist Espera Espera, espera ¿Ves que tengo un triángulo Cerca o no? Joder No pasa que hay aquí, chaval Mamma mía Que de pasta Vale Eso es que son tesoros ¿Vale? Para que me avises cuando hay un tesoro Coge las botellas Sácalas Oye, vamos Vamos llevando cosas, ¿no? Bueno, tengamos más pequeñitas Pon wolf Pon wolf Pon wolf También en el título Porfidarki Eh No me dan a riqui en los eslans De mejor enfado ¡Uuuh! Tienes pala Tienes pala ¡No! Pues esto te mata el pirus Vale Quietos, quietos Ven, ven Mira, ven, ven Ven, ven Ven, ven Bueno, pero te estaba diciendo que si se movía Me has dicho que no Sé como se le mata Sé como se le mata ¿Cómo? Si te sales y te está en la cabeza Se muere con el sol ¿Pero cómo vas a poder apuntar La puerta? Eh Con mi ¿No se pone solo? Mi Sincronización gamer Vale, yo te aviso Derecha, izquierda, arriba, adelante Vale, bueno Ya se ha ido Ya da igual ¡Uuuh! Vale, fuera Apartaos, apartaos Apartaos, apartaos Apartaos Sí, sí, sí Vale ¿Dónde? Izquierda Izquierda Ahí, recto Se ha funcionado Eh, se ha muerto Pero me ha dejado un golpe Da igual, voy delante yo ¿Qué ha pasado con las luces? Eh, que soy el electricista, tío ¿Sabes? Sí, ya veo Ya está, ya está Déjalo así Pero que estás ¡Puras! Lo he encendido todo ¡Quita! ¡Que no te muevas! ¡Que te quites! ¡Que vas de la izquierda! ¡Ah! Pues dímelo, pelotudo Que se mueva Chicos, ¿sois flojo, Ayohi? Yo veo un poco flojo A lo mejor soy yo ¡Cállate! ¿Lo oís bien? ¿Dónde? ¿Por qué no apagáis el gas? Hay un punto Hay un punto Apágalo Voy ¡Ah! ¡Yohi, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Recto, recto, 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 recto! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡De izquierda! ¡Puco izquierda! ¡Puco izquierda! ¿Más? ¡I izquierda, izquierda! ¡Ahí! ¡Oh, my fucking God! ¡Madre de Dios! ¡Eh! ¡Ven aquí, sigue! ¡Recto, recto, recto! ¡Recto, recto! ¡A la E, a la E, a la E! ¡A la E, a la E! ¡A la E, a la E! ¡A izquierda, a la E! ¡Izquierda, a la E! ¡Recto, izquierda! ¡Ey, ey! ¡A la E, a la E! ¡A la E! ¡A la E! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Vamos a hacer desayunar el gusano mañana? ¡Nos estamos matando con un truco! ¡Madre mía! Sí Vale, hay más bichos Porque estos son los bichos ¡Joder, sí hay bichos, chaval! Solo hay bichos ¡Hay más bichos, dice! ¡Vamos por la otra entrada! Sí, por favor, tío No puedo más ¡Madre mía! ¡Uy! Es de noche, ¿eh? Vamos a ir llevando cosas ya Gumi warms ¿Qué hacen? ¿Chicos? Bueno, voy llevando cosas Que no vamos a llegar Aquí silencio Porque aparecen los perros Hostia, los gusanos No, Darky Bueno, venga, vale Sí, eh Estoy guiando Ah, no No me escucho Vale Gigi, teoría está en la nave conmigo Hola Diles que vayan trayendo las botellas Que es tarde Venga el monstruo aquí Venga el monstruo aquí Venga el monstruo a la nave ¡Monstruo a la nave! Diles que cojan las cosas Las traigan Oye, es súper fuerte, rica, ¿no? Voy a bajarla un poco Está fuerte Coge ¿Habéis cogido todo? ¿Tenéis todo? Sí, lo tengo todo encima Ah, vale, vale, vale ¿Dónde estás? Que me sigo un bicho Creo Continúa así Porque hay un bicho detrás Hay un bicho gigante En al lado A, B ¿Cómo que es gigante? ¿Pero al lado dónde? No, no, se acaba de alejar Se acaba de alejar Shhh, shhh Vale, el bicho aquí Eh, eh, silencio Agachaos en silencio Agachaos en silencio En silencio Shhh, shhh Está detrás de la puerta Cuando se vaya, abre Vale, no, abre Podéis entrar Chicos Cállate Cállate Sube Que no me seguía Que te calles Ya, tira a la nave Dale, dale, dale No entendéis que No, no podemos hablar Si nos hubiera llegado a entrar A escucharlo hubiera entrado Y nos hubiera matado a todos No me seguía Rupian Que no sabía Que no se puede usar la escalera Si, te calles corriendo Suéltalo, suéltalo con la G A ver cuando tenemos Toma, llegamos a la cuota En la primer día Dámelo todo, papi Que buena soy A ver Bueno, buena, buena Me has dicho Hay un monstruo Y yo, bueno Hay un monstruo ¿Dónde? Moons Te he dicho específicamente ¿Qué ha dicho? ¿A cuál queréis que vayamos? Un bow El típico bow Así Dale ¿Quieres quedarte la nave? Me he quedado yo, Rika Quédate tú Y ya está Vale Recarga Recarga aquí el Acompáñe de un solo Sí, sí Encima Vamos a perder un día Ahí en la compañía Nosotros somos Avariciosos No, a ver Te puedes ir a compañía Y luego seguir Farmeando Ya, ahí perdes un día Y tienes que volver A otra cuota No, no Sí Tú puedes ir a compañía Varias veces Pero si lo vendes Llega la cuota Y se te reinicia Todo Aparte Ahora están Que sí se reinicia Pelotudo Y aparte Ahora están comprando Al Al 30% Creo Oye, vamos a comprar una pala ¿Quieres llevar tú el micro? Yo llevo la pala ¿Qué micro? No, yo la pala Yo la pala ¿O quieres tú la pala? Yo quiero la pala ¿En serio quieres la pala? Sí, quiero golpear Corren rápido, eh Los bichos Hacen así, hacen Da igual Pero siempre que te barriaron Vale, pero tienes que estar Cerca de todos Para golpearles en la cabeza Si hay un parásito, eh Bueno, todos, todos Dame el bicho Está ahí en el suelo Vale, vamos a por las cosas ¿Y la pala? Ah, vale ¿Qué haces? Estás ordenándolo Qué gracioso Sí Lo siento Me da mucho toque Yo he... El flashlight está al 50% Tontos Bah, yo paso ya de las luces Que si no me caben las cosas Voy a por la... Ven aquí, Rika ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su pala Venga, chicos Vámonos hiriendonos Que se hace de noche ¿Has cargado el walkie? Sí Sí Vale, pues va ahí Yo he como una madre, eh Fuego en tu hoyo Dame una puente Cuidado que se puede caer De uno en uno Anda, happy new year Me avisas tú Se ves algo, eh Será pelotudo Bueno, bueno Uy, la campana Estaba ahí siempre ¿Cómo le he podido saltar? Sí Grande, yo giro Yo giro Eh, Rika Coge la pala Sí, así, así Por si viene un bicho Es que los bichos Son muy bichejos Vale, Rika ¿Crees que puedes matar A una araña gigante? Eh, sí Pero no está Solo está en la tela araña Deja que eche un vistazo ¿Vale? Vale Eh, no hay bichos Por ahí no De momento Más adelante hay bichos cortos Vale Yo ¿Qué es? Le va Rika Por ahí Ahí aquí a la derecha Ahí hay un bicho corriendo Sí, sí, sí Ahí está a la derecha ¿Arriba? O sea, ¿qué ha ido? ¿Pero cómo era? ¿Era una mosca? Era negro Joder, Rika, tío Por favor Estamos en streaming, ¿eh? Oye, yo no voy por donde la araña Vámonos por el otro lado Vale ¿Vale? Joshi, nos esperamos que hay una araña ahí No nos gusta Vale, ahí hay un tesoro ¿A qué hay qué? No, por ahí En la sala no estaba ¿Arriba hay tesoro? Eh, no sé Es un flashbang Yo, un flashbang Oh, eso es muy bueno Eso Con eso aturdimos A los bichos Eh, dáselo a Wolf Se no lleva nada Vamos por abajo ¡Ah! 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 ¡No lo miréis! ¡No lo miréis! ¡No lo miréis! ¡No lo miréis! ¡No lo miro! ¡No lo miro! ¡No lo miro! ¡Ah! Está quieto, no va ¡Sí, sí, sí! ¡Que no lo miréis! Y lo miran, tío Se ha metido aquí en la cabeza Es que Rika Rika Estaba mirándolo Le digo ¡No lo miréis! Se lo ha llevado Se ha llevado Se ha llevado a Rika Se ha llevado a Rika Está muerta, ¿no? ¿Cómo se pega? Con esto Con el click Pero a mí no me pegues No, pero no Es que estoy jugando con un rato Con un mando No estoy jugando con el ratón En el teclado ¡Ah! ¡Con un mando! ¡Ah! Ya lo viste Con mando Va, es el negro ¡Vámonos! 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 ¡Lo ha matado, tío! ¡Lo ha matado! No me jodas, tío ¡Hostia puta! Tenéis menos reflejos Que una abuela, ¿eh? Voy yo solo, Yogi Me vas hablando Al menos estoy viendo Que hay tesoros Hacia donde se lo llevan los monstruos Es porque me Me sirve para aconear el sitio ¿Para dónde se lo ha llevado? ¿Para abajo? Eh, sí Mierda ¡Para, para, para! ¡Eraña! ¡Slime! ¡Lo que sea! ¡Grande! Sí, es una slime ¡Ah! ¡Qué lento es! ¡Venga, mueve el culo! ¿Tienes pala? ¿Tienes pala? No, se la... La tenía Wolfy No sé dónde se ha llevado el bicho ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Estás a morir! ¡Hay un bicho pequeño! ¡Vámonos y corre! ¡Buah! ¡Vale! ¡Estaba! Vale, ese es el negro Está muy agresivo No, no, no se le puede evitar No para, ¿eh? Eh, me voy a ir por la salida secundaria Vale Pero tendrás que darte prisa Son las tres ya Bueno A ver si pillamos algo ¿Cuál que llevas encima? Nada, una campana solo ¡Oh! ¡Hay muchísimas cosas ahí! ¡Hostia! Que sí hay Cuatro dentro, ¿eh? Eh, voy para allá Voy para allá Que estaba vacío todo ¿En qué entrada era esa? La debajo La secundaria Está esto Yendo hacia La salida de la nave Justo Recto a la derecha La, la, la La de mierda Que hay aquí La de abajo El puente Sí Eh, Yogi Tú Lleva las cosas Yo las saco Bueno, esto me lo llevo Toj Mi pala Pala nueva ¿Qué narices está, Yogi? Pero te quedas No encuentro el sitio, tío Yogi A la derecha A la que sales de la nave Todo recto 90 grados ¿No hay pérdida? No Sí No, está al contrario No A la que sales De la derecha Por la puerta Un poco para la izquierda Pero es a la derecha Que he venido yo He venido yo aquí Y sabré por dónde es ¿Sabes? Hostia Hostia Pues recoge las cosas Es que nos va a pillar Algún monstruo de camino, eh Venga, vámonos Hay tres cosas, ¿no? Hay más Cuatro ¿Qué dejo? Uff ¿De dónde es el juego? ¿Qué? ¿De Steam? Tenemos que pillar las avispas Son caras Es que Yogi tiene la orientación De un calamar, macho De verdad Aquí de noche No parecían monstruos, ¿no, chicos? Ya no Parecían muy pocos Uy, mierda No Este era el lugar De los pájaros Esos gigantes ¿Qué? ¿Qué coño han hecho aquí, tío? ¿Qué es esto? Y ahora que pienso ¿Para qué quiero un walkie-talkie? ¿Para que me ocupa espacio? Si vienes a por mí Esto me ha pesado mucho No puedo correr Prefiero esto, ¿no? Para meter guantazos Voy a quitar el kill No me sirve de nada Espero que no nos encontremos A un pájaro Un pajarraco Oh, no me jodas Gigantes No, por favor Odia a los gigantes El volante Vámonos Tocas las narices El geante me cabreo Jeje, está en la nave Sí No me jodas, tío Tocas las narices, macho De verdad, eh Ya está Ya no se puede salir de aquí No tengo nada Para matar a eso Nada, estoy muerto No, no, no Ya no llego Imposible ya No salgo ya de aquí Si no se... Es que hay gasto la flashbang Tío, yo creo que la flashbang le aturdiría Se me cayó Se me cayó Nada, imposible Corre más que ya Me quedaría aquí atrapado Pero no me comes Madre mía Adiós, Yogi Nada, no tenemos que haber ido a por el volante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas, tonto? ¿A coger lo que te habías dejado? ¡Val veinte! ¿Qué? ¿Qué? Me metió dentro encima ¿Qué? Valía veinte la mierda esa que me he dejado Y encima te has metido dentro Ni siquiera has cogido eso y has vuelto No, porque habían gigantes No podía volver a la nave Bueno, ya está Yogi Quejándose por todo Es que existe una cosa Ya se puede dejar A las once y cuarenta Vete No, me he ido aquí a las nueve Y hubiera llegado de sobra Si no hubieran dos gigantes He ido a asegurar todo el dinero posible ¿De qué coño te estás quejando? Precisamente asegurar es quedarte aquí No, eso no es asegurar el dinero Eso es perder el dinero No, has perdido dinero por verte Bueno, y si no hubiera morido Hubiéramos ganado el dinero No sé, yo soy ambicioso A lo mejor A lo mejor creo el dinero Eso no es asegurar Eso no es asegurar Es lo contrario, asegurar Bueno, te den por culo, Yogi Vale, no te Te tomas por culo tú Vale, lo que quiera Vale, vamos a Bow, ¿no? ¿Está March libre? Está Stormy Ah, vamos a Bow Pero no venimos de Bow ¿Está Surance? Está Surance ¿Vamos a Surance? Vale Que lleve la pala otra vez rica, ¿no? ¿Qué pala? La pala que ha servido A la primera ¿Quién se queda? Déjate tú Me pone la llave Me da igual Pero a ver A mí se me da bien ¿Se te da bien qué? ¡Todo! Menos la pala Que no se ha muerto Por la pala Se ha muerto Escúchame Rica, ¿por qué? ¿Por qué te has quedado mirando Al monstruo? Que no Pero si a recién También se lo han llevado Y me ha dicho por Discord No he mirado en los ojos Pero que tienes que darle la espalda No mirar ni al suelo Tienes como que pasar de él, ¿sabes? Estás como mirando al suelo, ¿no? No estoy seguro No sé Mira, Rica, da igual Si es el bicho muy raro Hace un poco lo que quieren Yo creo que también estaba picado ya Tengo que dejar de la Rica Porque a mí me ha matado Y estaba mirando la puerta No, no A mí también me ha seguido Hace lo que quiere O sea, a lo mejor es cuando ya se enfada Ya da igual lo que hagas No tengo idea Sí, no, primero que enganche Pues lo engancha O sea, yo creo que ha sido eso O sea, porque si no ¿Era normal el hombre planta? A ver, normal no es ninguno, ¿no? El planta, digo El hombre planta Sí, el negro El planta, sí La flor El flower man este, ¿no? Bueno, vámonos Hasta luego Cargad el walkie Llevaroslo Vamos, sobra de pasta Deberíamos llevarnos esto Llevarte tú el walkie ¿Quién tiene? No hay walkie Hemos perdido todos, ¿no? Ah, no Estaba en la nave Lo tiré Por si moría Vale, ya wolf Vale Enciéndelo wolf con la Q Con la Q Con la Q Y mantienes el click para hablar Venga, vámonos Está cargado, ¿no? Sí, lo he visto cargar Creo que será este ¿Así alguien me oye? No, no me oye nadie Espera, que no te voy a escuchar Tienes que encenderla con la Q Y luego hablar con el click izquierdo Dale la Q Es que estoy jugando con Que estoy jugando con el mando Entonces no tengo el Q Pero estás en play o estás en PC Estoy en PC Quítate el mando Que estoy todo cómodo tirado Ah, vale Haré un sacrificio Pues mira No, no Mira los controles Va a ser pausa Y ahí mira los controles No me deja Si lleva otro el walkie ¿Te acabamos antes? Sí, dámelo Vámonos Lo he tirado Hasta ahí en el suelo Ahora Gracias chicos Pero ya os digo que como vea un bicho Como el que te ha seguido a ti GG Os dejo ahí No importa lo que era Madre mía El bicho negro Se va cuando miras un tiempo No mucho Porque se enoja Mínimo dos segundos O sea, tienes que mirarle Y dejarle de mirar Oye, vaya lío De bicho Una cosa que quería preguntar Sale en lo de la resistencia Y tal Cuando corres Sale el monigote ¿Quiere decir que te puedes romper partes del cuerpo o algo? No, si está rojo Es que estás herido Vale O sea, tenemos vida realmente también Sí Hay como tres de vida Si te quitas uno estás en rojo Si te quitas dos estás en súper rojo y roto Y ya está Bueno, 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 rica Madre mía Sócame el pelo ¿Tengo pelo? Déjalo fuera Así Arramos espacio Es que es como un arma ¿Quieres una pala? Sí, sí ¿Quieres algo aquí? Ah, sí Sí, ¿qué pasa? Nada, que como no me responde Porque como no tenía pala Está hablando con ellos ¿Quieres una pala, rica? Eso te sirve como pala Pero no lo pierdas Que es caro, ¿eh? Vale, hay un picho En la siguiente sala, ¿no? Viene, viene, viene Quietos Ateras, atrás ¿Qué le puso el negro, este? Ah, vale ¿Qué dices, Yogi? Lo podéis matar Es pequeño Ah, vale, rica Lo puedes matar Es en la siguiente sala Se ha ido ya Pero puede entrar por la izquierda Vale Ah, por ahí Vale ¿Cómo que algo te ha quitado vida? Ah, vale Ha sido rica Tranquilo Ah, rica te ha dado guantazo Qué bien Era para probar el arma Vale Cuidado que suben las escalas del bicho, creo Vale O bajado Tío, que no podéis escuchar a Yogi Por el igual que es un rollazo Eso lo tienen que cambiar Vale, ¿por dónde? No he visto cuando has saltado Cuando has hecho algo No sé qué has hecho ¿Está en mi planta? Eh, estaba en esa planta, sí Pues aquí no hay nada Hay una caída Es imposible que haya aquí un bicho Que no, que no Que estaba Pero ya no Vaya Ay, coño, estaba diciendo ¿Cómo es que escuche a...? ¿Dónde está Wall? Es que estoy en Discord Rector Hay un tesoro Bajando esas escaleras, Héctor Si no vas con ellos No van a enterarse Si hay un monstruo, eh Ya, chicos Esperadme Aquí no hay nada Vuelvo Yogi Vámonos Vale Espera, deberíamos seguir allí Y no No hacerlo ¡Ah, el bicho negro! Es el bicho negro El de abajo ¿Y qué hacemos? Eh, solo Eh, vamos por la puerta Vamos por la puerta principal No quiero estar aquí ¿Estáis en la principal? ¡Ah, esta es la principal! ¡Oh! ¿Hemos dado una vuelta? Sí, esta es la entrada Esta es la entrada principal Pero vos entro por la secundaria, ¿no? Sí, aquí hay cosas Ah Sí, es para recoger Es para recoger luego Ah, vale, vale ¿Esa es la principal? Sí Pues nada, chicos Hay que ir para abajo, eh Es que no hay otro camino Pero no está el bicho, ¿no? El, 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 el bestial Porque le digan ¡Ay, la venta! Eso no, que le digan Es que le digan mucho Vale Chicos, si veis el bicho negro Miradle un, un, un segundo Y le apartéis la vista ¡Bicho! Y que se sienta corralado Si a ese le metes un palazo Tú primera, rica Hostia, plataforma Ese de esos palazos Lo, lo matas, eh Parkour Salta y agáchate a la vez ¿No? No, tiene que saltar Al, al trozo roto de la bandilla Ah, al, al otro lado Al que está roto A tu izquierda O a la derecha, realmente ¿Cuál? Oye, rica, ahí, ahí, ahí Venga, salta No te caigas, eh Rica, ¿crees que lo puedes hacer o te vas a caer? Demasiada impresionante Lo ha hecho, lo ha hecho Vamos, Wolf Venga, vamos Ya es tarde ¿A dónde ir? No sé A buscar cosas ¿Dónde estás? Recto, recto Por ahí, a fondo Mira, ahí, bicho, rica Vaya, ya, ya Ya lo he visto Y una torreta Va, bicho, hacia ti Rica, mátale, mátale La cabeza Así, así Otro, otro Dale otra vez Dale, dale, dale ¡Pero dale! Hostias ¡Pero dale! Yo no le he pago Grande, rica Au, ese último golpe ha sido en mi cabeza, eh Ya está, ya está Que me matas ¡Ah! El negro El negro No le mires, no le mires No le mires, no le mires, no mires ¡No mires, que no mires! Es que he visto la mosca Pues la mosca luego Ahora ya está Ya se habrá ido Ya se habrá ido Mata la mosca Mátala, 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 mátala ¡Yereka! ¿Dónde estás? Ahí, ahí, delante, delante ¿Ves? Hay tres tesoros ahí en la Vale, Yohi ¿Te acuerdas, Yohi? Que las moscas ¡No, no, 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 no! ¡Rica, apuéntate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero, Yohi ¿Podrías salir a haber avisado una hora antes? ¡Te han avisado al principio! Bueno, ni te he oído Porque están todos hablando Vale Eh, no pongas Cuidado, cuidado Ah, 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 ah Ah, qué grande Lo ha desactivado Apártate Lo ha encendido Aparta Yohi, ¿queda algo más? Eh, iros ¡Johi, no mires, no mires, no mires, no mires! ¿No mires? Estaba el negro Vale, ¿queda algo más? Apágala Sí, uno más Apágamela La llave no la queremos Vale, vámonos, venga Hostia, es el cadáver de... ¿Tienes espacio? Ah, pero tienes eso doble Vale, vale, toma, mira Toma Dame tú eso Coge el segador y a Rica Ya no queda nada Tenéis que volver Vámonos Sígueme Se ha hecho de noche Tenéis gusanos fuera Os aviso Es que no es un gusano O es un... Uno de los que escucha Ok ¿Te he soltado otra vez? Sí Poder Ya no te quiero Sabes que no puedes hablar No pasa nada Vale Cuando te diga quieto, quieto Creo que es persiguiado Pues que bien Vámonos rápido Yo aquí dice que hay algo cerca Dámonos Vale Vale Vale, mira Aquí, aquí Aquí hay unos perros Vale Y los perros Sí Y los perros A ver Tira todo al suelo Tira todo Vamos a cogerlo más caro Sí, rica es importante Pero digo de objetos pequeños La taza es cara ¿Cómo sabes lo que vale? Ah, vale Te pone valor 50, vale Vale No vale nada Vale, coge la taza Y a rica Y el espejo Primero lo otro Tira rica Tira rica En una hora Se ha hecho a la nave Coge lo otro Y a rica rápido Corre No hables Te sigo, Gigi Sí, pero no hables Vale Bueno, el perro Nada más Te he despejado Vale Tú corre Si quieres Se va más rápido Justo aquí delante A la derecha Se va a ir la nave Si puedes correr Corre Yo aquí dice que no hay nada Te he despejado todo No veo nada Todo despejado Aquí A la derecha Por ahí hay monstruo Justo donde mira No hables Vale, será Que es visible Vale Libre, libre Hasta la nave Libre, libre Vale, corre, corre, corre Se va la nave ya Tienes que saltar No habláis No habléis No habléis Estoy debajo Este chico es un... Estoy debajo Ah, pero sube Pero coge la escalera ¿Por qué te ha puesto debajo? No, no Ah, Wolf Bueno, Wolf Ahí quedó Wolf no encontró la escalera Porque creo que tiene el brillo al mínimo Y no la ve Bueno, eso ha sido muy triste Él tenía lo caro además ¿Te das cuenta que por ser griddies otra vez? No, no somos griddies Hemos estado media hora Para que coja el cadáver de Rika Porque no sabe los controles aún Pero que le den por culo al cadáver de Rika Sí, que nos quitan el 40-20% ¿Qué van a quitar? Vale, eh... Wolf, súbete el brillo, por favor Sí, ya me lo he subido Ya me lo he subido Perdona Ok, ok Yo lo tengo al máximo ¿Lo tengo al máximo? No Este juego tiene que mejorar muchas cosas, tío La oscuridad está muy mal hecha aquí No, es que yo he salido solo de ti Por las cartas imploras de la falda Vale, ir cogiendo cosas Pero sal tú, Yoshi, si quieres A mí me vale, eh No me lo entiendo También tiene que ser un poco aburrido estar ahí todo el rato A mí me gusta, la verdad Pero bueno, que si quieres me saco No me importa ¿Qué pasó con company? ¿Por qué estáis cogiendo cosas? Para venderlas Pero explicarle el juego No es que no sé Que lore Si no vendemos las cosas Nuestro jefe nos mata Eh, que nuestro jefe por algún motivo es un monstruo Eso no tiene sentido Chatarreros No, no, la señal no Chatarreros La señal La señal ¿Querías la señal? Sí ¿Tenemos el covo, eh? No Ah, espera, sí, sí, puede No le deis al... ¿Dónde está la señal? Espera, no, ¿para qué queréis la señal? Si la pala... Ya tenemos pala, eso es más caro Vale, pues, ya está ¿Cuánto vale? ¡Uy, qué asustado! ¿Qué pasa? Que se la ha llevado nuestro jefe ¡Para, para, 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 para! Yogi, vende lo que tienes en la mano No tengo nada Ah, no es rica Porque no le puedo dar Que le dé muchas veces ahora que llega más rápido Ahora sí le puedes dar al... Dale, dale, dale Dale, dale, dale Más rápido, más rápido Si no, si no tarda mucho Es el ritual de iniciación, Lucia No te lo tomes más rápido, chaval Todos hemos pasado por ello Menos el vendedor Sí, el comprador ¿Dónde está el walkie? Como hayáis vendido el walkie Sí que le voy a dar una hostia a alguien No, lo he guardado aquí Ah, vale ¡Vámonos! ¡Ostras! ¿500 hemos ganado? ¡Guau! ¡Cuál es locura, macho! ¡Madre mía! ¿Compramos un teleporter? No sé si es el mejor objeto, eh Ya, no Porque si pierdes todo No acabo de entenderlo muy bien, la verdad No, es para recuperar cadáveres, sobre todo Y por si hay... Y por si... Ya, no ¿Le acaban de 500? ¿Qué? ¡Hemos perdido 100, tío! ¡Qué rabia! Pues es que es el reto de iniciación, tío ¿Has perdido 100? Sí, por el reto de iniciación Yo no estoy entendiendo nada Pero vale A ver, a ver, espera Para, a ver ¿Qué no entiendes? Yo te cuento ¿Qué no entiendes? A ver, te han salido unas letras ahora Eh, lo que ha dicho yo Que hemos perdido 100 Luego a mí me salía no sé qué Vale, mira Si nos vamos de un planeta Eh, de una luna Y ha muerto alguien Nos quitan un 20% 20% por cada persona muerta Y como te has muerto Nos han quitado del 500 El 20 Nos hemos quedado con 400 Vale Es que ¿para qué te mueres, tío? Joder Mira, vámonos a march Porque no sabía el bajar la jalera 500 El 20% de 500 Para GG es 100 Bueno No, es verdad Teníamos 500 y algo Y nos hemos quedado con 400 y algo No andaré muy lejos No sé De hecho no sé ni ¿Dónde está el dinero? O sea, no El dinero lo puedes ver Entrando al terminal Ah, vale Le das a la EA Que puedes comprar el dinero Y puedes comprar cosas Eh, Jogi Mira que esta rebajas En March Eh, una cosa Eh, hay luna de internas o algo Porque eso sería bastante útil Podemos comprar ¿Compramos linternas? Una Solo una al menos Y que la lleve alguien Para entrar a las zonas oscuras Esas Vale Supongo que la linternara Algo Aparte de al inlumbrar A lo mejor a los monstruos Al de los ojos A lo mejor Los ciegas o algo Hay monstruos que se sienten atraídos Y otros que sí que les jode Hasta donde yo he jugado No hay ninguno que se le espante Por la luz, ¿no? No lo sé Ah A mí no me suena Si a Lucian Que juegaba Bueno, pillo un walkie ¿Te quedas tú, Jiji? ¿Que te gusta quedarte? ¿O...? Eh... Pensaba irme Que se quede otro ¿Eh? Si quieres voy No Que se quede... Rika, ¿te quieres quedar tú ahora? Espera, Wolf No, me quedo yo Me quedo yo Pero explicar un momento Si, yo miro por el mapa Si, mira El botón de aquí a la izquierda ¿Ves que hay un botón blanco y rojo? Si El rojo pa' pagar Ahí hay linterna Pala Yo voy a la pala Mira, tengo... Compré esto Es para guiarnos un spray ¿Te puedo pintar la cara? ¿Me puedes pintar la cara? Si Levántate Te pinto entera Quieta, quieta Uy, va Quieta, quieta, quieta Quieta Es como un coche Tío, creo que me quedo sin pintura Creo que la vas a gastar No pone cuanto dura A ver que te vea yo Yogi, a ver que dice Pero me hace falta el walkie, ¿no? O... Si, si, ahora te doy uno Vale Toma Vale, y el botón rojo era para apagar Apagarlo Si, porque hay monstruos que le ha traído la luz Pero no sé cuál es aún Vale Pues ahora... Aquí también puedes apagar Vale, tengo que saber cómo hablar por el walkie Con la Q Con la Q Enciendes Yogi ¿Qué? ¿Nos vamos ya o qué? Vale ¿Qué has hecho? Va a estar verde ahora A ver Ay, es verdad Se la ve verde Y es como transparente, ¿no? Ah, está haciendo pruebas, ¿no? ¿Estás haciendo pruebas? Sí Porque no sé cómo se enciende el walkie con el mando Pues tampoco tiene tantos botones, ¿no? Oye, hay que irse Por cierto Es tarde Sí Vámonos ¿Cómo no nos sigue, Yogi? ¿Quién tiene el walkie? Vale, lo cojo yo Sabes la entrada, ¿no? Rica, es por aquí, ¿eh? Bueno, Yogi sabe por dónde es Creo Hostia, son las 11 No, ya no Ah, le pintamos un camino Por aquí, Rica Oh, oh Ya no va Pero es que es un poco como eso Que no dura nada Bueno, que vea el bote Es que me has pintado todo el traje Para diferenciarnos Bueno Hay torretas Eso es malo Eh... Tío ¡Yogi! No puedo irse más sin Yogi ¡Yogi! 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 Madre mía Te vamos a ganar ¡Yogi! ¡Yogi! ¿Dónde coño está Yogi? ¿Dónde está Yogi? Eh... Sí, Yogi ha venido la nave ¿Dónde está? Yogi Yogi está ¡Ah, que está dentro ya! Sí, está dentro Sí, ya está dentro Pues vamos a nuestra bola ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Hostias! Eso no vale esto, ¿eh? Pero bueno, vale ¡Hala! Nos vamos a nuestra bola Que no sé por dónde se ha metido Yogi Literalmente No se han de más entradas Espera, allí es rica Se ha quedado allí, ¿no? ¿Rica? Que lástima Sí que dura poco, ¿no? La pintura Ah, está que rica ¿Rica? Que sonaba una música ¡Oh, anda! Mira, mira ¿Sabes dónde está la salida Para dejar las cosas? Eh, no No, no, ¿qué va? Creo que es por aquí A la derecha No, aquí, a la derecha Oh, no, no Va, me he perdido ¿Por aquí? Sí, aquí rica Perfecto ¿Rica? ¿Rica? ¿Dónde estás? Estoy con una torreta ¿Cómo ha pasado? Ah, ah Vale, deja el objeto fuera Pues me he liado Pensaba que estaba allí Deja el objeto fuera Así aún más, ¿no? Ya un payacho Un pachacho El pachacho El pachacho Vamos Let's go Let's go Por aquí no hemos venido No tienes llave, ¿no? No Pues Oh Oh Ni la he visto Wow Rica no se entera De nada Dios, qué susto me ha dado, tío No se veía nada Es que rica tiene que estar Detrás de mí Alumbrándome, tío ¿Me habrá encontrado ahora o qué? Sí Coge la pala, rica Coge la pala Tío, digo Hay una mina detrás de la puerta No, estaba delante Estos están aquí Hostia, se va a hacer de noche No dicen nada Estos Va a buscar a rica ¿Para dónde va? Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, no sé dónde están las salidas Ah, sí, mira Qué grande, rica Yo siempre tuve fe en rica No, no, derecha Derecha, rica Izquierda, no Derecha Derecha No Derecha No, por ahí no ¿Qué coño es eso? Rica por ahí no es No le mires Se enfada Se enfada Se le mira, se enfada Creo Le ha mirado y le ha Le ha hecho así la cabeza Hola Ahí hay agua, no os tiréis Sígueme No te he escuchado, Yogi Sígueme Lo tienen, ¿eh? Lo tienen No os tiréis, no os tiréis Cuidado, cuidado Cuidado, no te tires Ten cuidado El monstruo Ya he muerto y yo no salía Para llegar, ¿eh? Vale Van a llegar, van a llegar No puedo hablar Guíame Ahí delante ¿Están ciegos o qué? Apaga la luz Apaga la luz Es verdad que la luz Atrae a estos bichos, ¿no? Pero no hay nada A ver Es que ahora yo no puedo escuchar Guadalco y tal ¡Ah, sí que lo puedo escuchar! ¡Qué bien! Puedes correr ¿Te ha hecho clip? A ver, ya A ver, se va ya la nave Eh, pero vas a tener que ir a por... ¿Dónde está? Está quieto No, está muerto Quieto ¿Ah, Yogi está muerto? Sí Ah, ya decía Él estaba quieto en los mismos sitios Ah, súper muerto O sea... Eh, no sé de coger No sé de coger lo que queda Vale, 30 No, ya no Ya no Bueno, vamos Es que estáis tontos Os habéis ido sin mí Y yo te pongo aquí Es una liada eso No sé de coger os habéis ido Qué prisa, tío Vaya Ese clip es mejor que el de Tafeter Lo estábamos buscando Habíamos ido por la entrada trasera Vale Tafeter, es que el de Weather es muy bueno Cuatro de experiencia Hola ¿Por qué estás sin mí? ¿Por qué estás sin mí? Eh, porque era tardísimo Y ya se tomó aquí una hora Luego hemos vuelto Pues, para... Pensamos... No, y no Y ya no Y nos hemos ido Hemos perdido el 73 No tenemos pala, ¿no? No Ricardo no lo ha cogido ¿Qué te ha matado? ¿Qué te ha matado? Una mina No sé cómo no la has escuchado Estaba a tu lado No la he visto Porque no tenía luz Porque pensaba Porque no, no, no Todo mal He escuchado algo Pero he dicho Voy a volver a ver Luego he visto Y he dicho Bueno Pues... Eh... ¿Estábamos en March? Sí Pues nos quedamos aquí, ¿no? En March está bien Vale Esto es un desastre March mola Porque hay muchas salidas, ¿no? Hay como dos o tres Dice Lucian Que cree que ha descubierto Que hay una flecha Que apunta Hacia donde está la nave Cuando estás fuera de la nave Para saber guiarle Sí ¿Y dónde está la flecha? A ver En la escurita Ah, ahí abajo Sí Anda En el mapa Qué bien ¿De dónde? Vamos a... ¿Te quedas tú, Gigi? Me quedo yo O sea, ¿me quedo yo O te quedas tú? Me da igual No, me quedo yo Me quedo yo A mí me da igual, ¿eh? No veo la flecha Ahí, ahí abajo Ah Pero me pone que está A ver, mírame a mí Porque te di Fíjame, tienes que ir Pone una pala Somos ricos Bueno, no le perden Ahí arriba Ah, es la cámara aquí dentro Sí, bueno Pues hay un monstruo o algo Supongo que paseo algún monstruo o algo Chicos, ¿vamos? Vamos, va Vale Sígueme, Gigi ¿Te quieres quedar tú o me quedo yo? Lo que quieras, tío ¿Te ha gustado? Sí, bueno Así practico también Vale, recuerda que si te sale aquí números Y en rojo En verde es que está abierta la puerta No te pasa nada Si está en rojo la puerta O hay una torreta O hay una mina Vas aquí y escribes C4, D2 Lo que sea y ya está Vale, perfecto Gracias Vamos ¿Dónde está, Gigi? ¿Has ido, no? Es por aquí Pero ir juntos Sigue la pintura de antes Ah, sí Te pinté esto para que vieras por dónde es ¿Y dónde? En el suelo ¿Dónde está? ¿Ya te lo has pasado? Es que me quedé sin pintura No, no Rica, ¿dónde vas? Aquí Hay otra Ahí hay otra Sí, pero vamos por esta primero Ah, vale Vale, hay minas Escucho minas ¿Quién lleva la linterna? Que nos ilumine Rica, ¿tienes linterna? Ilumina no sé el camino Bueno, aquí no ¿La puedes activar, la mina? No, momentáneamente Como un segundo solo No, aquí queda batería ¿No has cargado la... Eso, en serio Increíble No sabía que la linterna se cacaba igual Nadie me lo ha dicho ¡Qué rabia! Para ¿Yo? ¿Dónde está? Es una mina Pero no sé dónde está No idea Ah, ahí delante, chicos Aquí delante Ten cuidado Nada, se vuelve a activar ¿Vamos por aquí? No, hay parkour Mejor no Vamos por aquí Bueno, avisadme si ves algo rojo No me da una mierda Por aquí abajo Por aquí abajo, Yogi Hay que tirarse, ¿no? Por aquí No Vale, vamos Pago el gas Ah, pues no hay nada Sí, hemos bajado No, no hay nada Qué caca Cuidado No caigáis ¿Y Yogi? Ni idea Cuidado Cuidado con la mina ¿Yogi? Cuidado con la mina Cuidado con la mina Cuidado con la mina ¿Yogi no ha venido? ¿Yogi? 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 ¿Dónde puñetas está Yogi? ¿Yogi? ¿Dónde está Yogi? Vuelve por donde Vuelve donde me la mina Voy ¿Qué pasa? Ven Voy Vale, vale Vamos a volver Vamos a estar juntos ¿Pero dónde está Yogi? Pues la verdad es que no No tengo ni idea La verdad es que ha desaparecido enseguida Se ha ido por algún lado Nos ha dejado tirados Luego él se queja Luego La frisa Sí Está bella o no está Pero A lo mejor ¿Nos han muerto? ¿Cómo? ¿No le habían dicho? No No sé Pues como tú Que te has muerto Pero no he escuchado ninguna mina Por aquí no es O sea Le puedo abrir Vamos a ver por dónde Están abiertas Ah ¿Pero por qué vamos a regresar Si no tenemos loot? No sé dónde está ¿Eh? ¿Pero para qué queremos regresar? Aquí está lo de Uy no te asusto Ah mira En la salida Ya está Sí pero Por aquí es por donde hemos entrado Pero la puerta está cerrada No sé por qué A ver si oye A ver si oye a lo mejor Es otra salida Es otra salida Pero ¿Quieres salir? No Quiero encontrarle Y si encontremos algún objeto Mira Genial Uy ya te he perdido Estoy aquí Donde antes ¿Abría la puerta P1? Será tan inteligente ¿Dónde está? Donde la salida Después del palo ese No La salida Después del palo ese Vale Aquí Aquí Vale Creo que no se entera ¿Eh? Wolf Abre mi la puerta No se entera Estoy buscando Yogi Cosas Yo que sé Estoy dando vueltas Ya está Encontro las escaleras Que no Que no Que te encuentro las escaleras Estás abajo ¿No? Ah pues no Hostia Mierda Ahora si que no sé Donde estoy ¿Rica? Yo es que está Muertísimo Creo yo Tiene que haber ido Por el parkour Nada Rip Aquí ya no salgo Oh O si que salgo Es verdad Que he bajado por aquí Vale 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 Es donde estoy ¿Rica? ¿Rica? ¿Puedo dar la vuelta? Puedo dar la vuelta ¿Rica? ¿Rica? ¿Se habrá ido? ¿Se habrá ido? Ya no sé No sé ¿Dónde estoy Me voy a perder ¿Rica? Yeah No hay monstruos No hay ni monstruos Pero por haber No hay nada Ni monstruos Ni objetos Creo que me voy Tengo miedo Tengo miedo Pilo de aquí Vale Oh mierda Gigantes Buen asunto Vale Pero los gigantes No se afectan Por el sonido O si Pero los gigantes Son un poco random Sí Me da a mí Que Yogi Se habrá caído Al pozo ese ¿Cómo se ha caído? Puede estar muy oscuro ¡Qué Rabia! ¡Qué Rabia! ¿Crees que Yogi Se habrá enfadado? Buah Esto me ha perdido Eso 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 No me ha gustado Ni un pelo Es la nave No Bueno Pues hasta aquí he llegado No Este es el límite del mapa Bueno Pues hasta aquí he llegado Ya no me he encontrado La nave Ni de coña Ni de coña Chaval Ni de coña Por favor Que esté aquí Bueno Los gigantes Están en la nave Siempre Así que a lo mejor Está por ahí ¿Sabéis? Los gigantes Se van a poner Donde la nave Los capullos Creo que he visto La nave Creo que dejó El ítem en el suelo ¿Sabéis? Sí Creo que el ítem Ese me pesa Hola bicho Sí Ese ítem Es que me pesaba Chicos Ah Sí Ya está Me comió un bicho Un abrazo ¿Hemos muerto todos? ¿Hemos muerto todos? ¿Cómo ha muerto Wolf En la nave? ¿Y quién conduce? Hemos perdido todo Teníamos poco ¿Eh? Teníamos poco Que nos hemos perdido Wolf ¿Cómo te has muerto? Que son las putas uno Porque he salido al techo De la nave Y me encontré Gigante de morros ¿Por qué he salido Al techo de la nave? Al techo de la nave Voy a salir Un ratito A ver Pues no Yo también me voy Dios Buenas noches Un placer A ver Juego con vosotros Chao Jogi Aún podemos llegar A la cuota A sentir De las cosas Bueno Ahí está Wolf Yo me retiro Porque me va a doler La cabeza Muchísimo mañana Ay Vale Chao Que yo Pásenlo bien Vale Compramos una pala Y una linterna Entonces Párate para mí Jogi Yo creo que podemos Llegar a la cuota Vale Pero compramos una pala ¿No? Sin pala No hay paraíso Vale Pala Pala Solo una pala Y ya está Sin nada más ¿No? Pala y linterna Vale Yo no quiero El Asurans Nunca más Me he caído Tío Ah Te habías caído Estaba andando Y de repente Uff He muerto Hostia Que rabia Si Sin linterna Pero creo que depende El mapa está incluso Más oscuro ¿Sabes? Porque Yo no he visto En Asurans Eh O sea En March Lo he visto Mucho más oscuro Que en otro planeta Eh Store Yo iría ¿A dónde has ido? ¿Has ido a March? He ido a Bow No Pero ¿Qué pasa con Bow? Ha venido a Experimentation Pero Experimentation Hay un loot de mierda Siempre ¿No? Pues hay un 500 casi al principio ¿En serio? Es más safe Lo único Bueno, lo que quieras No, no No, no Espera, a ver Hay algo malo Ah, no hay nada malo En Experimentation Es que En Bow Hay más loot ¿No? Y es que tenemos mucho Tío Vale, va, vamos Uy Que rabia Compra una Shovel Vale Store La necesitamos Tarde o temprano Vamos a necesitar Yo aquí tengo una idea A ver ¿Pillamos abejas? ¿Cómo? Si podemos pillarlas, ¿no? Si hay, sí Shovel Confirm Flash Light Confirm Vale Voy yendo a la entrada Mientras, ¿vale? No Coge tú las dos cosas Y te espero a la entrada No, 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 no ¿Qué? Vamos a pillar las abejas, ¿no? ¿De dónde hay abejas? Te juro que a la tricera He escuchado Bueno Vale, ves yendo Es por aquí, recto Para allá Para allá Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Seguro? Si, creo Ese creo Ha sido muy hilarante ¿Qué coño era ese? Ana Happy New Year Te voy a meter un palazo en la cabeza ¡Muere! ¡Hostia, han cogido algo ¡Hostia, han cogido algo! Oh, sí, Yoji 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 ¡Eh! ¡Muere, bicho! Tabuco del pajo Ni nada, ¿sabes? ¿Qué pasa el pajo? ¡Hostia, abejas! ¿Lo qué? Ha dicho que él iba entrando Algo así, ¿no? Pero me podría haber ya esperado, ¿no? Hubiera sido también increíble ¿Sabéis eso de que la gente te espera? Ya Venga, que entrando mucho dinero Manos a la obra Manos a la obra Quiero nada Next Tenemos el pedo, tío No vale una mierda el pedo Pero bueno Un pedo es un pedo ¡Hostia! Es caro, ¿eh? ¡Yogi! ¡Oye, un pato! ¡Oh! O habrá entrado por la entrada principal Pero juraría haber visto Que se había tirado O a lo mejor Me lo he imaginado Porque era el pájaro ¿Quién está fumando, tío? Tú ¡Apágate! ¡Guac, guac! ¡Pato, pato! ¿Me lo cargo o qué? Una mierda, bicho, ahí Mi amor, que no viene ¡Capullo! ¡Sí, sí! ¡Ven, payaso! ¡Yogi, ayuda! ¡Muere, puto! Ya está, le he matado Voy, voy, voy Quieto, no te muevas Voy a tu rescate Ya, me he equivocado Pensaba que estabas en esta ¡Yogi, ya está! Ya te veo O no, ¿dónde estás? Estoy en la entrada Anda, hola Tengo un montón de... ¡Mira, Yogi! ¿Cómo subo? ¿Por aquí, Yogi? ¿Por lo que está roto? ¿Tienes que estar cae ahí? Sí, está fácil Hay coyote, hay coyote time Lo vas a lograr Tengo muchas cosas, eh Tengo muchas cosas Hacemos una tanda de llevar cosas Sí, vamos, vamos Voy a full He tenido que tirar hasta la linterna Yo, de uno en uno Tú primero Se va a caer Estoy andando Pero no va, no va así Sí, lo he visto antes Ahora volvemos y lo cogemos Vale Vamos ahora a rodearlo 64, ¿verdad? No está mal Nice Sígueme, ¿eh, Yogi? Tenemos que dejarnos el puente para... Para... No, pues, Yogi Creo que el puente va a depender del peso que tengas ¿Sabes? Y cuando más peso tengas Más rápido se va a caer Porque antes cuando yo era en cero Ni se ha movido Y ahora que vamos con peso Tiembla, que flipas Y se cae Tampoco tengo tanto peso, ¿eh? Llevo 12 pillas del pelo, ¿sabes? Es un... Un molde para hacer galletas Pero ¿cuánto te pone que tienes? De libras 37 libras Mira, yo igual Vale, ¿cuánto tenemos en total? ¿Scan? Uf Eh, vamos a por el panal, Yogi Serán 240 Nos faltará una cosa más, ¿eh? Sí ¿Por dónde era? Por aquí Lo que no sé es si las avispas persiguen hasta la nave, ¿eh? Pero bueno ¿Tienes cuánto llevas de equipo ahora mismo encima? Nada Vale, pues tú serás el... El que las... Bueno, da igual ¿Quieres espantarlas tú? Las julias tú, las recojo yo, sí No, porque si voy más rápido yo Ya, pero cabrón, sí ¿Dónde estás? ¿Qué? Baja, baja Dime, ¿quieres cogerlas tú? Mejor A ver El que huye Tiene que ser el... Rápido, vale, vale Espántalas 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 Yogi, espántalas ¿Qué has repartado? No Están ahí dentro Ah, no Sí Ah, pues no están Yogi, ves buscando ítems O algo Hostia, sí que corres Ese sin pala A que llegamos a la cuota Y los que hayis apostados Os ponéis contentos ¿Cuánto tenemos? 216 Necesitamos 250 O sea, chicos 216 Menos 250 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Voy a tirarte la pala Pero ir más rápido Al revés Me da igual Te va a dar menos 34 Me sirve 34 Vale Pues tenemos algo de 34 Bueno Es igual Si es que lo malo Que aquí hay gigantes Y... Y no se puede huir De un gigante ¿Sabéis por qué? Porque eso nos toca pelotas De... De cojones Bloque De ad Yogi Oliwis Oh Tu madre Bueno Eso es fantástico Eso Eso es genial Es justo lo que quería Sí Es justo lo que quería El hombre El hombre de hierba El hombre de la hierba Que se la fuma toda Ah bueno Y mi compa Yogi ¿Tienes algo? Dime que sí No Yo tampoco Son las 8 O 9 Hay que buscar algo ya Sígueme ¿Has visto al hombre hoja? Sí Me he podido escapar de él Ya Qué bien Por aquí Tenemos que buscar ítems por aquí Mira tu linterna No hagan nada Vale Bien Se ha ido Es que este Si le miras Y le te quedas quieto Se espanta Sí Le miras Y ya está Le miras Y se va corriendo Tío Necesitamos loot Joder Para Mierda No mires Vale Va a venir a por nosotros Capullo Eso Vete Vale Pues soy el siguiente Como no encuentro la salida Uf No tenía sprint Casi me la pego Chaval De nada aquí Nah Estamos rip Es que no hay loot Tío Por favor Un loot Macho Nada Nada Imposible Mala suerte Qué Rabia Sí Ya Bueno A lo mejor Encuentro un panal De camino Panal sorpresa La pala Que se la lleva otro Que me pesa Abejas Abejas Buah Si cojo unas abejas Me Me luzco Anda Mi amigo el gigante Anda Anda Venga tío La típica Abejita Así tontorrona ¿No? ¿No? Si me las autopuleo Y me las llevo Gano Epic Legendary Victory Nueva abejas Es que es muy RNG Es que es muy RNG También esto ¿No? Nah No te abejas Mala suerte Tío Es que si entro la nave Igualmente vamos a perder Bueno a lo mejor Se nos ocurre algo ¡Oh! ¡Vamos! No habremos ganado Pero mira que tengo Yo Y tú no Gigante Está el gigante Tonto ¡Qué rabia! Bueno a lo mejor Hay un milagro ¿Tú qué dices Yoji? 248 Creo que el Skiki Calía 5 O te matas Y me llevo tu cuerpo Vale Espero que no hayas tirado la pala ¿Qué más da? Porque si no No hay cuerpo para recoger Te partes las piernas Y ya ¿Dónde? En la trampilla Bueno Vamos a vender todo Primero ¿Has puesto con Bunny? No Qué miedo Qué miedo Qué miedo Yoji No lo hagas Que si te mata No tenemos cadáver ¿Por qué no te mueres tú? No, no Que si te mata El del pulpo Bueno vale Me muero yo Pero no A ver A ver A ver Deja las Tiki Las Tiki Notes A ver Vale Me mato Y coges mi cuerpo Mira Nos han dado uno Nos faltan dos Si No perdona ni una No te tienes ahí Pero es para matar Para que me coja mi cuerpo ¿No? Pero si te tiras aquí ¿Cómo lo subo? Pero es que A algún lugar tenemos que matarnos Vale Pero aquí no Y donde No hay más sitios ¿No? Pues hay que buscar algún sitio Donde podamos matarnos Y poder cargar con el cuerpo Desde arriba de la nave Voy a probar Ni de coña No puedo hacer ni un poco de daño ¿Hay muerte? O O nada Creo que sí Tengo una idea ¿El fuego de la nave? Mira, 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 mira Espérate ¿Dónde estás? ¿Has comprado una pala? Claro Mira, si miras el cielo La nave está como spawneada ahí Pero no baja Ni siquiera hacía falta que compraras una pala Como que hubieras comprado más barato Si te mando a linternazos No, te deja chafar como antes Como hiciste tú Ah, me acuerdo Siempre te recordaremos Ay, es que Cadáver Toma Hostia Yogi Ostras Está bien Venga La navidad salvando el día ¡Qué grande Yogi! Sacrificándose por el equipo ¡Qué grande! Let's go Ahora Menos 20% por muerte Esperemos que no Mira, es que épico, ¿eh? Salvándonos la vida Gracias a la muerte de Yogi, gente Es legendario Simplemente legendario A ver ¿Qué ocurrirá? Pues ganó el sí No cantes victoria antes de tiempo, Dark Oh, oh ¿Qué pasa? Que me han quitado 45 Pero nos lo quitan de lo interno ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, soy nuevo Soy nueva de tripulación Antes te creas un compañero, ¿no? Uy, va Casi te meto una hostia ¿Sí? ¿Eres nuevo? Sí, soy nuevo No, no, es que me he comido una hamburguesa y se me ha desfarramado el ketchup ¿Trabajabas solo antes? Sí Eso es por si se me ensucia, por la hamburguesa ¿Por qué yo traje ahí? Por la hamburguesa, sí Ahora me lo cambio, mira A ver ¿Lo ves? No, sí, estoy teniendo la sangre ahí Ah, es que me da vergüenza desnudarme aquí Tranquilo, espera ¡Oh, hola! ¿Qué? Yo aquí lo hemos logrado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué victoria más legendaria! Increíble, voy a comprar una flashlight, tío Paso de todo ¿Un flashlight? La pro, ¿no? El flashlight pro Oye, Yogi ¿A ti no te intriga leer las notas de la antigua tripulación? Hazlo Pero es que son largas de cojones, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Le he cagado! Sí, que le he cagado A lo mejor no nos cuenta A lo mejor no nos cuenta, ¿eh? Sí, que cuenta, sí A lo mejor no Yo hablo con nuestro jefe, el pulpo Vale, vamos a... ¿A dónde? March mola Hay buen loot, ¿no? No se puede, estás por mí Bueno ¿Assurance o Experimentation? Assurance Porque es una mierda, tío Porque es una mierda, tío Es muy poco loot, ¿no? En las otras mil Hay 500 Y todo grande, tío ¿Qué dices? ¿No? Me da la impresión a mí ¿Qué dices? Oye, tío A ver, yo aquí, mira Es que estamos jugando como de los cerebrados Si paras a pensar en el lore ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí no está pasando nada bueno Quiero decir La nave Nosotros no podemos irnos a ningún lugar Nos están obligando a ir aquí Sí, se llama trabajo Eh... Trabajo del cual nunca nos vamos En ningún lado Claro Esto es una metáfora de la vida real ¿Cuándo dejas de trabajar? Yo cuando quiera Soy mi propio jefe Yogi Si dejas de trabajar Dime Vale, vale Dejando las metáforas Eh... ¿Por qué? No es lo que... Bueno Lo que tenemos que trabajar nuestro jefe Es un pulpo gigante Que se lleva nuestros objetos ¿Sí? Porque es el único que nos paga, tío ¿Pero por qué un puto pulpo? No tiene sentido Porque no nos quieren Nadie Vale, ahora otra cosa Porque todas las lunas están... Mira esto Mira lo que pone aquí ¿Qué pone? ¡Míralo! No lo leo, tío Lo dejo en la mano ¡Míralo! 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 ¿Qué pone ahí? Ahí Inútil No serías para nada Halden Electronics Ya está, tío 1057 Va, vamos Un día más, tío Aquí podemos... Tío, Yogi Párate a pensar Estamos yendo a lugares abandonados De lunas Donde antes había gente ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? Aquí ya está pasando algo raro Estamos yendo a sitios abandonados Porque antes había gente Pero ya no está ¿Dónde está? Correcto Yogi Eh... Vamos a por las cosas Ah, sí Se la quedan, eh Sí, ya lo sé ¡Para, para! ¡Corre, Yogi! ¡Me cago por la canción! ¡Corre, Yogi! ¡Yogi! ¡Uf! ¡Hostias! Ya está ¡Cógelo! Venga, nos vamos Son sitios abandonados Venimos a coger chatarra Que nadie quiere De vidas pasadas Murieron porque Vinieron bichos Se los comieron Nos mataron Que no nos maten esos bichos A nosotros y ya está Vale Ya quedan pocos humanos ¿Tú me has visto la cara? Sí ¿Y quién te dice que soy humano? O sea, no Debajo de esta balcara Ya Pero... No me jodas ¿Estás caído? Ah, what? ¿Cómo has llegado ahí? Yogi Paratelo a pensar ¿Para qué coño quiere La compañía esta mierda? Porque es... Y... No es para eso No lo tengo que ver Ah, vale Pues para... Para hacerlo Para... Hacerlo casitos Aquí hay algo raro, Yogi Hay una torreta Sí, sí, sí Hay una cosa aquí ¡Vaamooos! ¡Oh! ¡Vámonos! Me ha dado en el ojo Me ha dejado rojo Pero... Hay que ir para allá No hay otro camino ¿Qué más da? Si todos los caminos Llevan a Roma, ¿no? Estamos en Asurans De verdad Todos los caminos Llevan a Asurans ¡No! Cuidado ¿Se la podrá esquivar? Sí Estoy a la derecha A la derecha Tiriririririri ¿Cómo? ¿Dónde la luz? Ahí va, un regalo ¡Uy! Nos llevamos a Bombilla No, son 80 ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos! Literalmente, vamos, vienen bichos Espera, llévalo tú, que yo llevo la pala Por aquí no ¡Eh, eh, aquí hay otra cosa! ¿Sí? Vale ¿Por qué no coges eso, tío? ¿La luz? ¿Para forrarnos? Eh, pues tenemos que ir ya, entonces Vale, tú me sigues, a ver por dónde se vuelve Sí Entre paréntesis, no Ya, ya, me estoy dando cuenta He venido por aquí Luego por aquí Y hemos hecho este parkour ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, la torreta! Vale, yo primero Espérate, espérate ¡Hala, te toca! ¿Hay que correr? Sí Y ahora el hueco ¿Hay que correr? Sí, siempre hay que correr Vamos Ahora todo recto Vamos a... ¡Corre! Bua, chaval No tienes ni que decírmelo Mira, aquí nos vamos a hacer otra cosa, por cierto Llevamos todo esto ya, ¿no? Sí Uy, yo aquí somos... Es lo que digo siempre Si lo hacemos al principio Primero, aseguramos el loot Sí Y segundo No nos puede costar llegar Con bichos por aquí fuera Sí Somos unos chatarreros excelentes ¿Uno más que otros? También Mira los bichos Vale ¿Cómo? No he hecho nada Yo también tengo chat, ¿eh? ¡Ah! ¡Un cubo de Rubik! ¡Escucha, escucha, escucha! 131 Vale, vamos ¿Volvemos a por lo de la entrada y algo más? Sí Ahora viene la niña ¿Eh? Ahora viene la niña No, tío ¿Has visto el TikTok de la niña? ¿Para verla? No, nunca El TikTok ¿Mi short de YouTube? ¿Qué? ¿Tiene TikTok la niña fantasma? No, ahora soy de TikTok De TikTok De la niña ¿Cómo míralo, tío? Que así ves la puta niña Que no la ha visto nunca Hombre, pero así Así Se pierde mi reacción, ¿no? Vale, vale Pues no la veas entonces Ya lo verás Que muy guapa Si no, 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 no O sea, es que O da miedo, es fea Había un bicho, ¿eh? Sí, ahí Míralo, ahí arriba Ven llevando las cosas, Yogi Yo puedo con él Nada Un limo Hostia Hostia Esto para mí Creo que es hora de irse ya, ¿eh? Yo paso Vamos a hacer de noche Y tenemos ya buenos ítems Que, que no sabe Que si toca el traje de la nube Se cura ¿En serio? Hostia, eso es útil Hostia Está bien saber eso, la verdad 695 Es imposible Es imposible Pone que vale 695 lo que hay ahí dentro No puede ser No sé Es que Estamos escondidas las cosas Hostia Ole, muchas gracias Hostia, 57, ¿eh? Pues menos mal que no lo ha abierto 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Se pone que hay tres objetos más Por un valor de 400 Una mierda A lo mejor hay unos super caros Super secretos Que nunca sabemos cómo se hace Yogi Me han dicho que cambiándote el traje Te curas Ah, eso es lo que me imaginé yo No es coña, ¿eh? Ah, pues no No me está curando Muy mentiroso ¿Seguro? Estoy en rojo Y no me cura ¿Médelo? No, no me cura Buah, estamos forrados ¿Qué hacemos, tío? Es que es No, no, ya es de noche No, no Pasamos ya, ¿no? Vale A ver, espera, espera Para Ya, ¿qué? Es que esto Esto es lo de siempre Es greedy Eh, 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 eh Que se nos va la... Bueno, ahí se ha quedado la tuerca ¿La tuerca? El regalo Que se ha ido volando ¿O qué? No lo sé Se ha bugueado Ah, mira, ha vuelto Es tan loco, ¿eh? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo veías aquí todo el rato? Sí Yo lo he visto como se ha ido volando ¿Qué hace? Store Tenemos todo, ¿no? Moons Uf ¿Qué te entra, a ti? A mí? Depende del día Ahora Ahora A ver, pues Si te lo curras Un assurance o un bow Yo qué sé, tío Es que me das con todo ya En este juego Verdad Venga, un assurance Por los viejos tiempos Sí, que me encanta Es oscuro Bueno, tengo linterna, al menos De verdad La chatar La linterna mala Pues ¿Te acuerdas cuando salió el cascanueces? Sí Pues se ve que la escopeta Guangitea todo Vaya Sí O sea que Es esencial encontrar un Ay, esperad Toma Sí Lo dejo en la entrada Para recordarnos siempre Tenía en mis manos Pasarnos el juego con eso Espera ¿No hemos venido a su lance? Bueno, otra vez Uy, qué rica Tu cabeza por dentro, ¿no? Qué rico Pues si te pegas un poco Te voy a hacer en mi culo Ah, a ver ¡Hala! Mira, mira, mira Payaso ¡Ah, no! Me quedas sin energía ¿Te has caído antes? No, te he visto Y me he caído yo por el propósito Cómeme el culo, mira A ver ¡Hala, hala, hala! Yo que me da cosquillas Yo que me da cosquillas ¡Para! ¡Hala, hala, hala! ¡Ele! Era como un racimo de uvas también, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! Estoy retrasado ¡Hala, hala! ¿Qué haces? Me pardo las piernas Soy muy tonto, tío Voy herido encima Vale, alguien me dice como me curo Y que sea verdad No se puede No se puede, vale Otra vez me caigo, eh Me he partido las piernas, estoy herido Eh, hay una mina ahí No hay nada más ahí Ya he cogido todo He sacado tres cosas ya Vale Estoy cogiendo rollos, eh Eh, rollo en manos Cuidado que hay otra mina por aquí Sí, la he oído Mira, es tu parte favorita, ¿no? Del juego esta Sí, pero tengo una linterna al menos ¿Qué dices? He oído una He oído como una parte encima Hostia Y luego he oído otro ¡Ey! Mira ¡Guau! Estoy guapo, ¿yo qué? Espera, ponte a tu Que te pongo Así te pongo para la miniatura Así la aprovecho para la miniatura Ah, mierda Tiene mucho gorro Vale, dámela, dámela Mira, hazme, hazme, hazme capturas de... Con el F-12, ¿eh? Vale, hazme capturas con el F-12 y me las pasas Que así me pongo para la miniatura ¿F-12, seguro? Eh, eh, en este... ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Yo qué? ¡Me, me, me está haciendo algo! ¡Es yo-yo! ¡Es yo-yo! ¡Es yo-yo! ¡Oh, corre! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡What! ¡Hostia, puta, qué miedo que viene andando! ¡What! ¡Hostia, estoy cagado! ¿Pero habrá hecho la captura o no? ¡Ándate a la mierda, Gigi! ¡Ándate a la mierda! ¡Que me cierra la puerta de mi habitación! ¡Qué puto miedo! ¡Ándate a la mierda, pero vamos! ¡Su puta madre! ¡La máscara de los cojones! ¡Oh, qué mal rollo! ¡Tia, estoy... no sé ni dónde estoy! ¡Oh, what! ¡Me ha matado! ¡Ya, ya! ¡El, el Asurans! ¡Su puta madre, tío! ¡Mira, mira! ¡A la mierda! ¡Oh, what! ¡Y me estoy moviendo! ¡Es Gigi, ¿no? ¡Es Gigi! ¡Es Gigi! ¡Gigi! ¡Me estoy intentando trolear! ¡Es Gigi! ¡Qué puto miedo! ¿Qué dices? He oído una... He oído como una puerta de haciendo... ¡Uuua! Y luego oído otro... Otro ruido que no sé qué coño era ¡Eee! ¡Mira! ¡Guau! ¡Hala! ¡A ver! ¡Qué guapo, Yogi! ¿Qué? Estás bastante bien, la verdad. A ver... Así te pongo para la miniatura. Así la aprovecho para la miniatura. ¡Ah, mierda! Tiene mucho gorro. Vale, dámelo, dámelo. ¿Te hago yo la captura? Mira, hazme... Hazme... Hazme capturas de... Con el F12. Vale, hazme capturas con el F12 y me las pasas. Que así me pongo para la miniatura. ¿F12 seguro? ¡Eh! ¡Ah! ¡Se ha vuelto malo! ¡Gigi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia puta! ¡Qué miedo que viene andando! ¡Hostia, estoy cagado! ¡Ándate a la mierda, Gigi! ¡Ándate a la mierda! ¡Hostia, me cierra la puerta de mi habitación! ¡Ándate a la mierda, pero vamos! ¡Su puta madre! ¡La máscara de los cojones! ¡Gigi! ¡Tiraba de todos los lados! ¡Y es que cabrón! ¡Me has dejado tirado! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Tío! ¡Has estado con el... ¡Estás ido sin mí! ¡Es una broma! ¡Una... ¡Una mierda! No, es verdad, me ha poseído y me cago encima yo también Lo que has visto que se movía no era yo Te he intentado engañar ¡Qué miedo, eh! ¡Histos, lo pasé muy mal, eh! ¡Qué puto miedo! Yo es que... ¿Pero has hecho captura o no? Luego, luego captura desde tu stream Ya veré el voz Sí, 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 sí Bueno, lo tendré menos HD, pero es lo que hay ¡Jogi! ¡Qué puto miedo ha dado eso, eh! Me... 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 De repente Se me ha aplastado en la cara He visto los ojos rojos Como en plan yoyos Y... Y me he muerto Y... Y he visto desde tu perspectiva Como se... Después de morirme se levantaba Y ahí he dicho ¡Jogi! Ese no soy yo Menos mal que te he dado cuenta ¡Hombre! De repente haces Cotoclom Tiras todo al suelo Y empiezas a andar a mí así Es que ni siquiera puedo andar Lo he visto Con los brazos levantados y todo, eh No sé, tío Hostia, qué miedo ha dado Pero es que luego he visto la cámara Y el bicho iba mirando Iba haciendo así No, no, no Que el bicho Te está engañando ¡Jogi! Para, imagínate Imagínate que tienes un teletransportador Para traerme Imagínate yo dando vueltas ¿Te imaginas que soy yo? ¡Claro, claro, claro! Hostia, qué miedo da Está hecho para engañar, eh ¡Buah! Eso está muy bien hecho Muy, muy creepy Muy creepy Su puta madre, tío Joder, qué más te ha pasado Eso sí Nos vamos a Experimentation A ver, Jogi Es el último día Necesitamos una pasta que flipas, eh Necesitamos ciento Ciento cincuenta En Experimentation No tenemos que hacer seguro ¿Sí? Venga, va Seguro Experimentación Vamos Qué más me ha pasado, tío, eh Hostia No sabía que eso podía pasar Qué creepy Porque yo Ahora ya lo sabemos Sí, ahora ya no me pongo la máscara Ponte la máscara, ponte la máscara Bueno Pero es raro porque Ah, pero tienes que estar mucho rato, creo Porque una vez me la puse Que la encontré una vez Y me la puse Y no me la puse Y no me pasó nada nunca Tengo que estar mucho rato Eh, no la has dado a la palanca, ¿no? Sí No está abierta la puerta No la has dado Ah, pues Pues no le he dado Ah, no me dejaba La niña, tío El poseído Y su puta madre, tío Estoy hasta la polla Ya, eh Me pasan las cosas más raras A mí también, eh Hostia, mi pala Te la compro una Y cómprate una Porque si no estamos bastante jodidos Venga, ve estirando tú Vamos por la principal ¿Cuánto hay? 793 793 Venga, ve estirando, ve estirando Me va a salir la niña por ahí Puede ya Spawnear la nave o qué Siempre está spawneada Siempre se le ve la luz Me la hacen tardar tanto Me da la impresión, ¿no? De que viene otro sistema solar ¿Tú, tú, 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 tú? Toto, tú, 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 tú Tú, 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 tú Pa pa pa, barababa, barababa Pa pa, barababa, barababa Yo he I a la hola hola ¿yo qué? ¿qué haces? ¿qué haces? oye, no tengo máscara, tonto bueno, ya estaba haciendo el huevo debemos de dividirnos que no coge la Yogi me ha llegado tú se me ha engañado aquí, te dejas el tonto ya, que no llegamos, tío coge el otro motor y vamos a llevar todo ¡eh! tengo una idea tíralo al motor ala ¿no me has tirado? ¿por qué no habla? porque es tontísimo VR tí tt tí tt tí tt tí tt tí tt una abeja ¿eh? Una pasta Es que venga Deja de hacer el tonto de un palazo ¿Ahora cuántos tenemos? Mira, falta más Venga, venga, venga Qué bobo Estaba entrando de rollos ya, eh No Era muy falso, que se tenía las teclas a través del micrófono A ver, ¿dónde hay loot? ¿Te imaginas que lo hace la AIA también eso? Lo haré un montón, eh A ver si va a pasarse ya, eh Estamos loot, 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 loot ¡Guau! Recuerda que hay en minas, eh Ahí va Hay que hacer el parkour, ¿no? Sí Por aquí, ah no, por aquí no hemos ido Loot ¡Ah, mierda! Puede rodearse Ah, sí, le puedo rodear Ah, pues no, bajo la llave A ver Es que donde está el loot es aquí En las puertas que están conectadas al laberinto, tío Aquí es donde perdemos la pasta siempre Así tenemos que ir siempre bordeando En experimentation hay muy poco bicho siempre Abre Es la misma de antes Es la misma de antes, creo, eh No Pero se puede rodear Nada ¡Vamooos! Por ahí hay una puerta que hemos ido por aquí Sí, vamos a ver qué es Es la entrada, creo Sí Sí Pero no hay loot Hay que hacer... Izquierda, todo recto No, por ahí No, por ahí ni nada Por aquí Por aquí no hemos visto Ah, la luz, la luz Bien Por esto ya ganamos, eh Sí Y un porte de pepinillos de 54 A ver, si hay algo más No, ya, eh Sí, hay una, ya Sí, nos piramos Bicho, 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 eh Vale, pilla la luz Que llevo la pala Nos vamos cagando leches ¡Uh! ¡Jogin, para! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Me muero! Hostia, puto susto La puta araña de los cojones, tío ¿De dónde ha salido la araña? Se ha ido de su tela Se ha ido de su tela de araña Alucino Se me ha llevado a su nido para comer Sigue el rastro ¡Hijo de...! ¡No! ¡No! ¡Coge la pala! ¡Coge la pala! ¡Está en el suelo! Si coge la pala del suelo Se puede golpear el mismo, ¿no? No creo Bueno Pues hasta aquí hemos llegado Dale al no dark Bueno, pues hasta aquí ¿Tú lo has visto que le estaba dando, no? Eh, te veía bailando ¿Bailando? Como golpeándole al aire Arriba y abajo He hecho clip, eh Voy a mirar Yogi, tenías que haber cogido tu pala Y golpearte a ti mismo No se puede ¿Lo has intentado alguna vez coger tu pala Cuando te tiran los objetos? No se puede No tienes Tiras la pala solo No más Ya, por eso Pero si la vuelves a ir a coger No, no creo Ya, tampoco Pero ¿Habéis todavía que no ha salido la araña gigante? No, no sé dónde ha salido Pues no está en su tela, tío Siempre están quietas Y ahora ha venido por nosotros Pero Me ha hecho One-shoteado, eh De una hostia Me ha matado Te mató Fue a caras Hostia, tío Me ha asustado, eh La araña Me ha dejado mal, eh Me ha dejado muy mal Me va a pasar el clip Yo creo que le he dado Vamos Sí, sí Pero tienes que darle como tres veces, eh Pero que no le da ni una Pero a lo mejor Tú sabes Pero a lo mejor no te has registrado No Sí, pero no lo sabes Pues No creo Y estaba allí cociendo Y pegando ¡Ah! Vino porque cogimos la luz Clásico De todas formas con los pepinillos ya ganábamos, ¿sabes? ¿En serio? Sí Pues qué bien Me he tirado al mar No sé Tienen que pensárselo los desarrolladores, eh Como Porque la idea está guay Pero Falta Faltan cosas A ver La culpa es nuestra No del juego Si hubiésemos sabido Que venían bichos O una araña O que el sonido ese Era la araña Podríamos haber Tenido más terreno Para pelear Ya, pero por ejemplo Lo de la larva Yo le he dado, tío Pues lo de la larva A lo mejor podrías haber cogido Tu pala del suelo Y haberte golpeado La cabeza a ti mismo Que no se puede Lo has intentado Que no se puede Que a lo mejor sí No lo hemos intentado Tonto Tiene que seguir al bicho para matarlo Está cerca Que rabia Me voy Vale Pues nada Gracias por la partida Buenas noches Chao Venga chicos Unos solos ¿No? Así en plan Como que no quiere la cosa Primero una máscara Me dona Una máscara Me dona dos mil Y una me dona mil Ahora que El mejor me donará cuatro mil ¿Donar qué? De sangre Que te mazo Nada chicos Lo dejo por aquí Que tengo mucha hambre Adiós chicos De bien play Mucha hambre Chao